Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de organización de empresas. Recordad que en el último vídeo del tutorial analizamos dentro de las fuentes de financiación las fuentes de financiación propias o autofinanciación que nacían a partir de los proyectos de la empresa y hoy vamos a analizar, hoy en el siguiente, vamos a analizar las fuentes de financiación ajenas primero las a corto plazo y luego las a largo plazo. Recordad que las fuentes de financiación ajenas a corto plazo son aquellas que deben de ser devueltas a que no se las cede o no las deja antes de finalizar el ejercicio económico por lo que solo se pueden emplear para financiar elementos pertenecientes al activo corriente. Por ejemplo, materias primas, energía, mercancías o todos aquellos elementos que incorporemos al proceso productivo. ¿Por qué? Porque si los utilizamos para financiar elementos del activo no corriente, edificios, vehículos, maquinaria, como los tenemos que devolver antes de que acabe el año, nos vamos a encontrar con que al crecimiento del pago de los vehículos o de los elementos que van a estar más de un año en la empresa, pues no vamos a tener recursos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos recursos son solo y exclusivamente para financiar elementos pertenecientes al activo corriente. Muy bien. ¿Qué tipologías o posibilidades tenemos? Básicamente tenemos, bueno, pues créditos comerciales o proveedores, préstamos y créditos que nos voy a separar para explicar la diferencia que hay entre nosotros, descuerdo el crédito comercial, los cuantos de efectos y el factor. Empezamos por el crédito comercial de proveedores. Bueno, ¿qué es el crédito comercial de proveedores? Generalmente, los que tenéis un negocio lo sabéis y los que no lo intuís, si lo visteis hablar, cuando una empresa compra a proveedores no tiene que pagar el montante, el final de la compra en el acto, sino que puede trasladar ese pago a 30, 60 o 90 al día. Bueno, pues este aplazamiento puede significar, o significa de hecho, una financiación o una ayuda para que la empresa pueda seguir subsistiendo sin hacer frente inmediatamente al pago de esas materias o sus productos que vienen de proveedores. Luego, el segundo caso que tenemos son, como os digo, los créditos de los préstamos, pero aquí hay una diferenciación en estos casos, no es lo mismo, exactamente igual. En el préstamo, nosotros acudimos a un intermediario financiero y el préstamo es el, por un total, una cantidad total de lo que necesitamos. Si yo necesito mil euros, me va a pagar exactamente esos mil euros, y además me va a aplicar un tipo de interés, por ejemplo, si es el 10%, al vencimiento, yo tengo que devolver los mil euros más el 10%, que son 100 euros, tendría que devolver 1100 euros. Pues imaginaos que había sido un préstamo de 8, 9, 10 meses o un año, y de mil euros, y me aplicando el 10% tendría que devolver 1100 euros. En el crédito hay una diferencia, se hace lo que se llama una línea o cuenta de crédito por valor de 1000 euros, también, pero yo voy utilizando solo la cantidad que necesito. Pues imaginaos que solo necesito 800 euros. Solo empleo 800 euros, los otros 200 no los toque, quedan ahí. Entonces, por esto no me van a aplicar ningún tipo de interés. Le van a aplicar solo el interés del 10% por estos 800, con lo que al vencimiento, yo tendría que devolver 880 euros. Ya no sería lo suficiente del caso del pesco. El siguiente, o la siguiente posibilidad, es lo que se llaman descuentos, defectos o descuentos comerciales, que es cuando la empresa vende a los clientes y, lo mismo, no va a cobrar, salvo que sea un negocio comercial de una tienda o algo así que se paga en el acto, generalmente, se va también a trabajar en el corto plazo, en el medio plazo, a letras de 60, 90 días, o lo que sea. Imaginaos que en un momento determinado la empresa necesita liquidez y acude a un intermediario financiero para que le dé el dinero que necesita. En ese caso, el banco, por ejemplo, le da el dinero a la empresa y al vencimiento, a cambio de cargo, evidentemente, un tipo de interés o unos costes por mantenimiento o por el uso de esta gestión y esta operación, y al vencimiento se ajusta el, digamos, la operación, el presupuesto, al vencimiento cuando el cliente paga al banco, el banco después ajusta la operación con la empresa. Porque, en este caso, el riesgo, el riesgo, no es como el caso siguiente, sigue perteneciendo a la empresa que vende al cliente. En este segundo caso, vamos a ver después, ¿es el factoring? No, hay una transmisión de riesgo. Bueno, pues, sería adelantar la cantidad de dinero y cuando el cliente nos paga, se ajusta entre la empresa y el banco nos adelantó el dinero. En el factoring, es una situación similar, pero hay una sociedad factoring o factor que es la encargada de adelantar el dinero, pero también se transmite el riesgo, hay una transmisión de riesgo que pasa de la empresa a la sociedad factoring o factor. De manera que si el cliente no paga, el que toma el dinero es el factor. Por eso, esta situación o esta posibilidad factoring, tiene un coste superior para la empresa al que tendría, por ejemplo, un descuento comercial, porque hay transmisión de riesgo, con lo que la empresa factor se cubre a sus padres, es como las sociedades de empresas de seguro que intentan tener una prima añadida a lo que correspondería al montante o capital de la facturación. Bueno, esto sería un pequeño esquema de lo que es la financiación a las fuentes de financiación ajenas a corto plazo en la empresa. Recordar que como fuentes de financiación ajenas tienen un coste de mercado, un precio de mercado que viene definido por el tipo de interés que nos aplica cada intermediario financiero y que, por ejemplo, no tiene la financiación, la autofinanciación o su financiación propia, que sí tiene riesgos de descapitalizar la empresa o de que los accionistas nos mosquen si no repartimos dividendos de manera conveniente. Bueno, como siempre, agradecemos vuestra presencia. Os espero en esta siguiente sesión, que será la financiación ajena a largo plazo o en cualquiera de las salas de este otro canal. Muchas gracias.